Yo he vivido mucho tiempo pendiente de un hilo telefónico, de un buzón sin cerradura, de las manos de unos hombres que no quisieron encontrarme, acumulando toda clase de pastillas, esquivando como pude los domingos por la tarde. Yo he vivido demasiado tiempo al otro lado de la pantalla, mirando el amor por los anuncios. ¿Por qué se secará tan lenta la ropa? ¿Por qué persisten las manchas de grasa, de fruta y de tus labios, si Dishan borra las manchas de una vez por todas? ¿Por qué la aspereza de las prendas, la sequedad de su tacto, si pienso en tus manos, en tu modo de mirarme, de decirme que por culpa del amor habrá que lavar las sábanas de nuevo? Preguntas tristes, tristes como todos los anuncios de detergente, y es que no encuentro mejor suavizante que tus manos en esos bares supermercados desnudos de la noche. Me dices que la cama de tu cuarto está sin hacer, que bajaste y todas las tiendas estaban cerradas, que hoy es domingo, que ayer sábado dijimos muchas cosas, mucho amor, ginebra, besos, que si tengo algo de pan o de ternura que prestarte. Hace tres días que todos los días son sábado, por la mañana acaricio el pomo de la puerta, la idea de tenerte para siempre. Quise borrar las huellas de aquel cuerpo, limpié con taifol el lavabo, los restos del afitado corrieron por el desagüe. Quise borrar la cita en el centro, la puesta en escena, el vestido corto, sus buenos modos, el beso a la salida del restaurante, el sí, el día después, la frialdad del desayuno.